Este es, si lo voy a decir, Infrutación Nueva Luz para el mundo entero, martes 2 de enero de 2018 y estamos tratando de ir llevando poco a poco el cambio de clima ya en este mediodía, este martes 2 de enero de 2018 pues se ve que el sol está saliendo como ustedes lo pueden observar allí y el cable funciona normalmente Este es, si lo voy a decir, Infrutación Nueva Luz para el mundo entero martes 2 de enero de 2018 mostrando un poco como está la temperatura en Siloé acá en la ciudad de Cali, aunque hacia la montaña de Villacarmelo se ve todavía nublado y con precipitaciones acá en Siloé se ve caluroso se ve un día que apunta a ser un día cálido un día sin lluvia Este es Siloé, Infrutación Nueva Luz para el mundo entero 2 de enero de 2018 panorámica de Siloé acá en las lomas de la ciudad de Santiago de Cali, Colombia, Suramérica Esto es para la gente que nos está viendo allá en Argentina, en Chile y en Perú algunos colombianos de acá de Siloé y ahí les ha gustado pues como amanece hoy y como ya a mediodía ha abierto la temperatura ha abierto el panorama y la cosa marca una tendencia a que haya mucho calor en la tarde Si lo voy a decir, Infrutación Nueva Luz para el mundo entero 2 de enero de 2018 ¡Gracias!